Hola, y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal, y en esta ocasión les hablaré sobre los oficiales de Estados Unidos que están revelando que el Pentágono tiene restos de naves alienígenas y se suman también a la postura o a las opiniones de Gary Nolan, ¿no? O sea, que está el videito en el canal donde también hablaba al respecto, y mientras la NASA se hace la que no sé, ¿no? O sea, no, no, son ovnis, pero no son extraterrestres o no tendrían origen extraterrestre, y algunos funcionarios o funcionarias de la NASA salen diciendo, no sabemos lo que estamos buscando, atenti. Bueno, estos oficiales sí saben o dan fe de que el Pentágono, como les dije, tiene restos de aeronaves no terrestres. Oficiales de Estados Unidos revelan que el Pentágono tiene restos intactos de naves alienígenas. Dos oficiales de alto nivel de la inteligencia de Estados Unidos afirman que el Pentágono posee vehículos completos intactos y parcialmente intactos de origen no humano, posiblemente extraterrestres. Dos fuentes de alto nivel de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos han revelado que el Pentágono posee vehículos completos intactos y parcialmente intactos de origen no humano. Afirman que los han mantenido secretos durante años, ocultándolos de forma ilegal al Congreso norteamericano. Si se confirman estas sorprendentes informaciones, sacudirían los cimientos de nuestra realidad, demostrando por primera vez que la humanidad no está sola en el universo. Las fuentes no son unos cualquiera que buscan atención, sino profesionales de alto nivel de las agencias de inteligencia del Pentágono, con largas carreras en el gobierno norteamericano. Realizando estas denuncias formales y revelando información supuestamente altamente secreta, se exponen a penas de prisión y posibles sanciones económicas. Según el diario británico The Guardian, la información ha sido publicada por el medio especializado en defensa de Debrief, por Leslie Keen y Ralph Blumenthal, ambos sólidos reporteros que ya expusieron la existencia de un programa secreto sobre ovnis del Pentágono en el New York Times. Aquella exclusiva causó un gran escándalo en Estados Unidos y provocó la acción inmediata del Senado norteamericano, que obligó a los militares norteamericanos a revelar detalles de un programa que habían mantenido secreto ilegalmente. ¿Qué han encontrado? Los denunciantes en inglés, whistleblowers, son David Grush, un veterano miembro retirado del National Geospatial Intelligence Agency, a National Reconnaissance Office, encargado de analizar fenómenos aéreos inexplicables, UAP, UE y Pino. Y Jonathan Gray, un oficial de inteligencia en activo dentro del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, NASIC. Grush ha afirmado que el gobierno tiene en su poder naves de origen no humano. Gray confirmó también la existencia de materiales exóticos, añadiendo una frase de la película No estamos solos. Grush afirma que el gobierno de Estados Unidos y sus contratistas de defensa han estado recuperando fragmentos de naves no humanas y, en algunos casos, naves enteras durante décadas. No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas, dijo Grush a Keen Blumenthal. El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos. Grush aseguró, dijo a The Brief, que el análisis determinó que este material es de origen exótico, es decir, inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido. Gray, un analista de alto nivel que estudia fenómenos anómalos inexplicables dentro de NASIC, confirmó las palabras de Grush. El fenómeno de la inteligencia no humana es real, no estamos solos. Gray también afirmó que las recuperaciones de este tipo de objetos no se limitan a los Estados Unidos, este es un fenómeno global. Sin embargo, el astrofísico de Harvard, Abby Webb, promotor desde hace tiempo de la investigación científica sistemática de los fenómenos aéreos inexplicables, ha advertido de que sin datos científicos ni pruebas sólidas, el informe solo puede tomarse como rumores. Según Webb, como científico que seguía por pruebas, debo hacer una advertencia, no hay detalles científicos en este informe. Solo puedo evaluar la importancia de los datos o los materiales abiertos a los que tengo acceso directo. El afamado científico, conocido por su libro Extraterrestre, el proyecto Galileo para la búsqueda de señales de inteligencia artificial justo en nuestro patio trasero, y por teorizar que el objeto Humuamua podría ser de origen alienígena, también señala que, de ser cierto, la posibilidad del gobierno americano debería hacer dar a conocer lo que tienen, independientemente de cuestiones de seguridad nacional. La posible existencia de civilizaciones tecnológicas extraterrestres conlleva un conocimiento científico sobre el universo que no se cinea a las fronteras nacionales y que debería compartirse con todos los humanos. El impacto puede ser gigantesco. Las revelaciones son sorprendentes e impactantes no solo por la información, sino también por la fuente de la información. En declaraciones a The Guardian, el investigador Nick Pope, que trabajó para el Ministerio de Defensa británico para investigar el fenómeno OVNI durante los 90, los hechos relatados por Grash y Gray sobre la existencia real de materiales alienígenas es muy significativa. Según Pope, una cosa es leer historias en blogs de conspiración, pero Grash y Gray lo llevan a un nuevo nivel, por lo que estas fuentes representan. La revelación de que el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder naves de origen no humano cambiaría nuestra comprensión de la vida en el universo por completo, afirma Pope, asumiendo que todo es cierto, nos acerca a la confirmación de que no estamos solos en el universo. Las denuncias de estas dos gargantas profundas también plantean importantes incógnitas sobre qué más sabe el gobierno de Estados Unidos y por qué ha mantenido esta información en secreto. Según Grash, la información sobre estos programas ha sido ilegalmente ocultada al Congreso. Grash ha presentado una queja formal bajo la ley que protege a los denunciantes de actividades ilegales dentro del gobierno federal norteamericano, alegando que ha sufrido represalias ilegales por la divulgación de información clasificada. Seguridad nacional. Si se confirman las revelaciones, también pueden tener grandes implicaciones para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Según Grash, los objetos recuperados son de origen exótico, inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido. Basan las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas. Si los adversarios de los Estados Unidos también han recuperado este tipo de tecnología, podría cambiar el equilibrio de poder en el mundo. Como dijo Pope a The Guardian, esto puede cambiar las reglas del juego. Hoy sabremos más cuando despierte la costa de este norteamericano el Washington DC. Los comités de defensa del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos han mostrado extremadamente agresivos ante el secretismo de los militares desde que Keane y Blumenthal descubrieron el pastel de la oficina ilegal del Pentágono para la investigación de los OVNIs. Durante los últimos meses han seguido aumentando la presión, lo que ha provocado que tanto la NASA como el Pentágono abrieran programas para la localización y análisis de fenómenos anómalos en el espacio, aire y océanos. Sin duda estas denuncias provocarán serias reacciones entre los legisladores estadounidenses y esto según el sitio, elconfidencial.com. Así que otra bomba, o sea noticia, bomba. Qué bueno, o sea, como dije, si bien la NASA y otros tratan de ocultarlo, parece que no pueden tapar el sol o la verdad con un dedo. Espero que estén muy bien disfrutando el día, muchísimas gracias a quienes están en el canal y a quienes van llegando y dicen hasta el próximo video. Adiós.